Gente, por ejemplo, que te enseñan un sonograma con dos bebés y hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva a esos niños. ¿Estarías dispuesto a hacerle esa pregunta? Para que Puerto Rico sepa si hay integridad verdadera. ¿Y de eso es que estamos hablando? ¿A quién? ¿De qué? ¿A quién? Juven. ¿Tú sabes a quién? A Jennifer, por favor. Señor, nosotros como pueblo, a nosotros nos han mentido repetidamente. El problema que Puerto Rico ha tenido últimamente es que han sido las casas de publicidad las que nos han vendido unos candidatos maquillados. Esos hijos de Jennifer no son de Jennifer. No, no, la pregunta que yo te estoy haciendo es si ellas los llevan en la barriga o van en la barriga de los niños. Uf, yo pregunto lo que sea. Yo, primero, no puedo creer ni lo que me estás diciendo. Yo no puedo creer que una persona puede ser tan indigna en hacer un cuestionamiento como ese. Yo he tenido mi vida en compartirlo todo. Inclusive, el sonograma de los dos niños que yo llevo en mi vientre. Yo no tengo que alquilar absolutamente nada militar, nada subrogado. A mí me parece mentira que a estas alturas yo tenía que cuestionar inclusive mi embarazo. Yo no veo que a ninguna otra persona le cuestionen eso. Yo no veo que a estas alturas yo tenía que ser tan indigna en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en la barriga de los niños que yo llevo en